Creo que nunca dejamos de maravillarnos de lo increíble de la naturaleza. Estamos frente a un macho ya adulto de Niala, un antílope africano. Al solo verlo nos llama profundamente la atención sus colores. Fíjense esas líneas que cruzan su cuerpo, que lo hace realmente un animal, parece que estuviera pintado a mano. Miren las hembras, una difonencia, un dimorfismo sexual extremadamente marcado. Esa es una pequeña cría con su cuerpo amarillo, es una hembra y por eso su color es absolutamente distinto al del padre. Fíjense esas patas con un degradé de colores desde el negro hasta el dorado que lo hace impresionante. Esas barbas que son propias solamente del macho y esa tusa que recorre toda su espalda, que se pone muy erguida cuando se sienten amenazados por algún depredador importante en África, como serían los leones, los chitas y otros. Un antílope realmente maravilloso, del que hemos tenido la suerte ya de tener dos crías. Tenemos un pequeño de nacimiento que ya les vamos a mostrar en breve. Estaba en maternidad, su madre no fue capaz de criarlo en esta ocasión y estábamos criándolo con mamadera. Y vamos a poder mostrarles el pequeño, cómo va creciendo a cuidado al ser humano. Un animal impresionante, maravilloso en todos sus detalles. Una ternura, además miren esa cara con ese dibujo que es tan propio de ellos, con esa mancha blanca que recorre sus dos ojos. Los detalles de las pintas lo hace ser un animal realmente hecho con mucho cuidado por el creador y que nos sentimos muy orgullosos de poder tenerlos y reproducirlos de forma tan increíble en Buinzó. Ellos son parte de la sabana africana y esperamos que la vengan a visitar en breve. Muchas gracias por ver el video.